pero qué rico cuando chingamos a las tres esta tipa es loca lambe bicho cuevedo lambe bichito eres tú mamón reporten los haters que se reporten los que me quieren los míos los que me apoyan los que le gusta lo que estoy sacando puñeta que lo que viene es fuego barra 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 chanteo coros cabrones agarra pauta con kendo cabrón que kendo se agarre la pauta del bicho mío cabrón eso es la pauta que tengo para kendo la pauta del bicho mío en mi esquina tranquilo papi sacando música me hacen para las plataformas de la ver qué carajo está haciendo ver brother ay cuatro peines está bien metido aquí en pr pero bien metido y estoy bien contento este sembrando terror igual los chatter con cosco los dos están rompiendo la madre yo creo que vienen muchas cosas cabrona en verdad muchas sorpresas tengo unos fiturin cabrones en el ip y y y y y y El dominio cuando quiera Cuando quiera lo parto como una pali Mira Ochan, soy vicioso del estudio De la música, de mi familia, del dinero De las putas, del amor, de todo Pero no soy vicioso Fui, fui, fui adicto Pero mírame papi, si yo pude, pues de cualquiera Del pasado no se habla, Dari Se habla del presente y para el futuro Este cabrón es guardia, cabrón Ochan de esto, cabrón Ya está bueno, brother, te importa a ti si fumo o no Estamos aquí en Palma Somos los que estamos y estamos los que somos Se me perdió una pantalla Me arrancó la demonia mía, no sé Ella me llena de jiki, de mierda Me arrancó la pantalla también Ya sabe, Yuli, mamita Te voy a clavar la gasta Si me sigue ladrando Mira, metan a Benny aquí A Benny, Benny Que siempre está haciendo bosque y lai Que se meta para acá Vamos a escuchar Este, vamos a hacer un review De Sembrando Terror Yo creo que Benny es bueno para eso Para que me haga un review de ese tema Tengo que estar siempre haciendo tiradera Para que me hagan review Son cabrones Papi, ahora mismo estoy fumando un kush Que me dieron Y una mierda ahí que se llama Vanela Frost Yo no sé, cabrón Tienen mil Yo me fumo todo lo que me den en el dispen Disparo y no paro Viene con Geray Que es el artista nuevo Nosotros que en verdad estamos trabajando Y la tiene ya Ese chambaquito ya está ley de nada Estoy choquendo que me tire a mí, cabrón Que se vaya para el carajo Ya Es que mencionaba, que lo que me da es Nada No me da nada No sé, seguro está allí en Walmart Buscando wifi Para ver si logra conectarse aquí a un live Por eso es que él sube un story cada dos semanas Tiene un celular de esos prepagados Lo más seguro Este A lo mejor está todavía centenia el singular 2G, cabrón Tú estás 2G Tú estás singular De hecho estamos aquí bien ubicados Cabrón Ustedes lo que son Son unos cuerdos Envidiosos Celosos Cuernús Cernús Mira JN12421 Tírame el DM, baby Eso tú sabes que no se habla aquí Tengo algo con Baby Johnny también Bien, hijo de puta La gente loca que Baby Johnny y yo nos tiremos Y Baby Johnny y yo lo que tenemos es Una grasa Tenemos dos grasas de tema Y Baby es duro Baby escribe con cojones Baby es mi pana Yo no sé dónde caras Ustedes inventan tanta mierda Pero Tenemos dos temas hijos de puta Cabrón Si no el cabrón Nada más hacemos un EP Si no el cojones nos tiene Sin música con cojones hay Y él es compositor Yo soy compositor Se nos haría bien fácil Yo creo que hacemos un EP En manos de Desde un mes y medio México México Qué duro México Colombia Chile Ecuador Costa Rica PR Wow ¿Dónde está Baby? Vamos a ver si el beat está activo Como yo le mando un Esto a alguien Vamos a ver Baby Baby Johnny Vamos a ver si lo coge Ese cabrón Baby Baby no lo coge Le tiramos a alguien más ¿A quién más quieren que le tire? A ver Esto es cabrón Ninguno lo coge Pero Vamos a ver Aquí A No carajo Yo invito a alguien Me cago en la madre Yo no entiendo Esta mierda Ustedes saben que yo no soy mucho de hacer live En verdad Es como que Los leo Viste Y los contestos Pero estoy Está montado en un caballo Ahora mismo Parece Pero no lo contesta El brother Parece que tampoco Pero estamos activos Lo único que quería era conectarme Que sepan que estoy bien Que estoy fresh Y que Dios es bueno Y que vamos Estamos trabajando en música Con cojones Yo creo que ustedes se están dando cuenta Que no estoy fantasmeando Estoy soltando música Sin cojones me tiene Tengo un IP hecho bien Hijo de puta Tengo un featuring Con artistas Que usted va a decir Wow Así que en verdad No No te digo No 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 pierdan la fe en mí No se desesperen Esta vez no va a haber retiro Esta vez no va a haber nada En verdad Esta vez Vengo serio Enfocado Estoy disciplinado Lo quiero dejar Todo a mi hijo Todo a mi hijo Todo a mi hijo Todo a mi hijo Este es el lighter Brother Si yo lo tenía ahora mismo Que mucho se pierde ese cabrón Cada vez que me paro en un puesto Tengo que comprar un lighter No me duran ni cinco minutos Y eso que no fumo hogares Lo que fumo es hierba Pero tío es bueno Tenemos música Hijo de puta Si parara por mi La sacaría todas De un cantazo Pero obviamente Hay planes Hay inversiones Hay cosas Esta vez la gente Ve que estamos serios Chicos no Barboni Barboni Estaba Barboni Y después el género urbano ¿Me entiendes? Barboni Yo lo puedo escuchar todo El santo día Todos los días Todas las noches Por el día Los angueos Tristes Barboni es otra cosa Cabrón Barboni Chacho Después de ellos Viene el género urbano Es que son así Son así Son así Se cae Mire tu para uno Mi madre También Aguantalo Mami Mi mamá Es que Cabrón Dejá Ya yo sé quién A ver A ver si lo coge Puñeta Si no lo cojo ya usted sabe Que estos cabrones O estoy haciendo algo mal O no me contestan No sé